qué tal estáis amigos de far cry 5 seguimos la historia y vamos a ver si podemos liquidar la región de john estamos en en la misión de historia la es la expiación vale que john si te ha invitado a ir a fall en para expirar tus pecados dirigente a la iglesia y averigua que pretende que me suena a mí que algo bueno seguro que no nitro pasta reúnete que ya me ha secuestrado joputa coño pretendes hijo de la hostia claro claro que iba a pretender que iba a pretender jartame a palo tío otra vercansino este que ganas te tengo no te muevas debería poner ira no ipa el pecado debe verse para poder ser absuelto si ocultamos nuestro pecado nos escondemos qué tío macho tú no te esconderás más estás tonto tu verdadero yo se derramará por el suelo ante todos nosotros perfecto si maoma no va a la montaña la montaña irá a maoma empecemos pensé que una cara se haría tu expiación más llevadera mis devotos estamos aquí reunidos para dar testimonio para dar testimonio ¡hijo de la gran puta! ¡pum! ¡pum! ¿qué te tiene para repartir eh? reparte galleta diestro y siniestro estamos aquí reunidos para dar testimonio Mis devotos, estamos aquí para dar testimonio de aquellos dispuestos a expiar sus pecados. Dime, Nikrai, ¿pondrás la mano en la palabra de Joseph? Nikrai, vas a ponerla. Una mierda. No, no le daré nada a ese psicópata. Ahí la tienes, avaricia, siempre pensando en ti mismo. Toma. Toma, Pollo. ¿Nic? ¿Nic? Sí. Los expiaré. ¿Y yo? ¡No! 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 ¡Este es el poder del sí! El poder para extirpar vuestros pecados. El poder para liberaros. ¡Este es una puñetera cabra, tío! ¡Ah! 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 ¡Renunciar a tus pecados y admitir tus errores! ¡Renunciar a tus pecados y admitir tus transgresiones! ¡Ah! 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 ¡Di! ¡Sí! ¡Ah! 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 Joder Joder Esto es un pepino, eh Me devuelve a este ¡Granada! Joder, tío, el revuelve está bien, pero Está bien, pero no veas, tío Toma 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 ¿De qué está la mía, tío? Esto lo voy a levantar yo, pero ya Vamos a ver, vamos a ver Perdona, ahí yo ¿Tú qué vas a lanzar? Tú no vas a lanzar nada Te la has comido tú mismo Por torrón Toma ¿Están saqueando? ¿Están saqueando? No Limpio Oh, oh Sí, ahora para atrás Sí, 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 hijo ¡Dispárale! ¡Apunta a los neumáticos! ¡Y hagan más! ¡Cuidado, avión! ¿Dónde? ¡Hostia, los aviones también! En eso estoy Muchacha Se me atora El apoyo aéreo sufre daños ¿Dónde están, tío? ¡Me están atacando! Deja que me acribilles ¡Me acribillaré a esos pecadores! ¡Voy a atacar al objetivo! Las putas avispas estas ¡Voy a acribillarlo! ¡Voy a acribillar una mierda para ti! ¡Joder! ¡Te mueves mucho! ¡Me están acribillando aquí arriba! No, ya, a ver, te diré y te contaré ¡Vale! ¡Vale! ¡Uso el botiquín! ¡Uso el botiquín! ¡Vale! ¡Uso el botiquín! ¡Vale! ¡Uso el botiquín! ¡Vale! 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 ¡Es que esto es un copiloto! ¡Solo dímelo! ¡Vamos! ¡Vale! 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 destruye y esto tiene también cohetes no está bien y más que provocarte madre de Dios están dando venga oye hay que hacer dispararle a este en vez de chocarte conmigo lo tengo joder no tiene que dar una rica va Ahora ya, ya está tocado, eh ¿Qué le pasa, tío, a Nick? 18.000 No va poco, tío Y he reventado el puñetero avión No, no, no No sé lo que le pasa a mi avión, tío No sé lo que le pasa a mi avión, tío Que te quedan ahí menos, cabrón No, 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 no Entrega especial Me tío mal ¡Duro! 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 ¡Mierda! ¡He fallado con la bomba! ¡Tapacé los oídos! ¡El pecador está ahí abajo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mirad abajo! ¡Veo el objetivo! ¡Mierda! ¡Están atacando aquí arriba! ¡Mierda! ¡Mierda! Nos hemos preparado para esto El Padre nos ha mostrado el camino Preparad mi Eden Me uniré a vosotros Y si, Joseph, tienes razón ¿Nunca te has parado a pensar en eso? Todos creen que está loco Pero no es así Pon atención El mundo se acaba Puedes sentirlo en las tripas Mira los titulares Mira quien manda ¿Quieres la llave? Porque crees que los salvarás Pero ya están a salvo Teníamos un plan No lo entiendes ¿No lo crees? ¡Te da igual! Que Dios Se apiade de tu alma Gente No sé qué decir Este valle llevaba tanto tiempo Bajo el reino del terror de John Seed Menos mal que se acabó Pensé que debería sufrir Pero aún no podemos celebrar la victoria Hudson y los demás están atrapados En el búnker de John Y hay que salvarlos Reuniré a tanta gente como pueda Nos vemos allí Pero hay que darse prisa La vía sacaría Y ahora que estamos Pasando en pocas dudas ¡Papota! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Estoy aquí! ¡A moverse! ¡Suscríbete! ¡Para el punto, culo! ¡Por ahí, ¿lo ves?! ¡Es hora de masacrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Va a ser aquí! ¡Muchas gracias sucking ahora everything for a mi familia! ¡Gur cruelmente 6 de la mano! ¡Busca al agente! ¡Estamos prisionado! ¡Ahhh! ¡Un contacto visual! ¡Ya lo que veo! ¡Debes matarlo al instante! ¡El Padre cuenta con nosotros! ¡Dios nos apoya! ¡Como quiero! ¡Tiene que ser una broma! ¡Tal y como dices! ¡Fuerza hermano! ¡Entra! ¡El infierno te aguanta! ¡Todo por casa! ¡Por fin! ¡Se ha abierto otro sello! ¡Adentro! ¡Todo veo! ¡Orden del infierno! ¡Ahhh! ¡Preparado! ¡Avance! ¡Espero que te guste el olor a sufre! ¡Debemos quedarnos dentro! ¡Es más seguro! ¡Vas a ir directo al cielo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yeeaah! ¡Es un caer de dinero aquí para compartirlo! ¡Y cuando este capítulo acabe! ¡Empezará uno nuevo para vosotros! ¡Uno de paz, armonía y amor! ¡Uno donde me aceptaréis como vuestro padre! ¡Uno donde sentiréis la calidez de mi amor! ¡No hay un honor! ¡Yo creo que sí! ¡Viva la llave! ¡Que en mi amor! ¡Viva la llave! ¡Lo acuerda! ¡Viva la llave! ¡Viva la llave! ¡No hay un error! ¡Oh no! ¡No hay un error! ¡No hay un error! ¡Si vea la llave! ¡No hay un error! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al suelo! ¡Intenta abrir las telas! ¡Te arrepiento! ¡Por mí! ¡Ha soltado a la gente! ¡Tenemos que sacarlos a todos! ¿Eres tú quien luchó en Folsom? ¡No! 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 ¡La sala de control está cerrada! ¡No hay misiles! ¡Abortando lanzamiento! ¡Vale! ¡Ten cuidado! ¡He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles! ¡Vale! ¡Vale! ¡Zellé! ¡Los somos con él! ¡Los somos conนะ! ¡Intento de esa es una! ¡Onca toda mi sauce! ¡Vale! ¡Vale! ¡Windentro de esa esencia! ¡No perderemos a más gente! ¡El pobre! ¡Joder! ¡Destruye las consolas! ¡Solo así liberaremos a los últimos prisioneros! ¡Dispárale! ¡Dispara! ¡Rápido! ¡A la mano! ¡Venga! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Ha funcionado! ¡Las habitaciones se han abierto! ¡Vuelve al silo! ¡Creo que se me ha ocurrido! ¡Sea la salida más cercana de forma tranquila y ordenada! ¡Por el EV! ¡Peligro! ¡Evacuen de forma ordenada! ¡Fallo del sistema! ¡Ya está! ¡Empieza a subir! ¡Esto lleva años sin utilizarse! ¡Si alguna se atasca, dispara a las bisagras! ¡Evacuación! ¡Fallo del sistema! ¡Fallo del sistema! ¡Peligro! ¡No es mala idea! ¡Novatos, sigue subiendo! ¡Cuando estés casi arriba, pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo! ¡Errores múltiples en el sistema! ¡Sistema eléctrico desactivado! ¡Se llega a los depósitos de combustible! ¡Evacuación de forma ordenada! ¡Fallo del sistema! ¡Fallo del sistema! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Lo siento, padre! ¡Peligro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Fallo del sistema! ¡Estrúyelo! ¡Fallo del sistema! ¡Fallo del sistema! Llega el helicóptero. Te vemos arriba, agente. Abre la escotilla. Habrá a tu alrededor unos paneles de encendido. ¡Evacuación! ¡Fallo del sistema! ¡Fallo del sistema! ¡Evacuación! Necesaria para abrir la escotilla principal. Anulación necesaria para abrir la escotilla principal. Anulación necesaria para abrir la escotilla principal. Fuego en sección 2. Atención. Atención. Acuación. Atención. La fuerza del Enamro ha sido destruida. El helicóptero está sobre... ¡Usa el gancho! ¡Sobre ti! ¡Vamos! ¡Vamos, agente! ¡Estamos encima de ti! ¡Vamos! ¡Acaa! 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 ¡Eh! ¡La leche! ¡Nunca había visto nada así! Sabía que te salvamos por algo. ¡Eh! Nos has devuelto lo que creíamos haber perdido. Fe. Pase lo que pase, estamos contigo. ¡Eh! Menudo trabajo, novato. Para mí, tú eres quien manda ahora. Si alguna vez necesitas algo, solo tienes que decirlo. Se ha abierto un sello. ¡Ah! Mi hermano John, pocos lo amaban. Muchos lo temían. Incomprendido por todos, menos yo. yo no era un monstruo. Cuando era pequeño, nuestra familia se rompió. era amable, cariñoso, alegre. Y era un blanco fácil. No era perfecto. pero era mi hermano. Y los responsables de su muerte lo pagarán. Os lo prometo. ¿Qué hay, novato? Puedo construir mis propios niveles. No. 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 No.